Siempre es bueno tener un plus. Por eso, Nuevo Banco Comercial presenta Cuenta Plus. Una herramienta ideal para el manejo de su dinero. Con socio espectacular sin costo. Para salir y disfrutar múltiples ofertas culturales. Con el servicio exclusivo de auxilio vehicular Car Assistance. También sin costo. Y muchos beneficios más. Solicite su Cuenta Plus en cualquiera de nuestras 48 sucursales de todo el país. O infórmese por el teléfono 02-1991. Nuevo Banco Comercial.